Muy buenas a todos, aquí estamos en un nuevo vídeo, estamos en un nuevo Platino, Life's Strange 2 Este Platino lo saqué ya hace unas cuantas semanas, igual hace un mes o no recuerdo cuándo Pero la cosa es que bueno, por lo atareado que he estado, pues al final no he podido ponerme a grabar, a editar y todas esas cosas Entonces, pues nada, traigo ahora este Platino, espero que os guste He puesto en pausa ahora el vídeo porque, porque vienen spoilers del final del juego, ya sabéis, el episodio 5 Con lo que no quiero que ninguno sufra un spoiler por mi culpa Entonces nada, simplemente se ven las decisiones, no hay nada más, unas decisiones ahí finales No se ven cinemáticas, ni se ven nada, vale, pero simplemente, si queréis, si no leís el texto que hay en la mitad No os vais a hacer, no os vais a hacer, no os vais a hacer, spoiler, perdón, madre mía que ya no sé ni hablar Así que nada, vamos a darle al vídeo, vamos a darle al vídeo y como veis, bueno, empiezan los créditos Ahí, no leáis a la derecha si no queréis, vale, esas son las decisiones que he tomado yo Y ahora ya, pues en una de estas sale el último trofeo que me faltaba Es un juego sencillo de sacar el trofeo Platino, simplemente hay unos coleccionables por ahí que tienes que buscarlos un poquito Y poca cosa más, pasas el juego y los coleccionables me parece que es Así que bueno, nada que estéis un poco avispados jugando o os cogéis una guía por internet o lo que fuera Pues os sacáis rápidamente, vale A mí me ha gustado el juego, me ha gustado, ahí rumbo a casa, último trofeo Me ha gustado el juego, aunque yo creo que el primero está un peldaño por encima El primero me encantó y manada de lobos, vale Me encantó el primero que es brutal Y trofeo Platino todos los caminos, vale Pues ahí tenemos nuestro trofeo Platino Como veis todos los trofeos ya completados Es un juego que lo compré hace bastante tiempo Pero bueno, he ido pasando poco a poco Así que nada, espero que os guste Ahora supongo que enseñaré que esto, el número de trofeos que tengo Que son 93 puede ser Ya no recuerdo, es que ya os digo lo que saqué hace unas semanas 93, eso es Así que nada, espero que os haya gustado Si os ha gustado un like, os agradezco muchísimo Y nos vemos en la siguiente ¡Adiós!